¡Hola, hola! Bienvenidos al canal Lolutav. Yo soy Lola y hoy unas compritas en la tienda Crea tus manualidades. Hemos realizado una excursión a la tienda Crea tus manualidades, situada en Albatera, en la provincia de Alicante, así que desde Murcia está cerquita. Eva Sanz, del canal Eva Sanz y Johnny, otra scrapera de Murcia, nos pusimos de acuerdo y de excursión, así que allá fuimos a Crea tus manualidades. Nos estaba esperando la dueña de la tienda, es una tienda de carácter familiar, con productos para el scrap y las manualidades en general, el distribuidor oficial de la marca Cadence. Nos recibió la dueña encantadora, ya sabía que íbamos, y pues estuvimos curioseando, viendo los productos de la tienda, haciéndole mil y una preguntas, la diferencia entre este producto y este producto, qué colecciones tienes, y bueno, intercambiando un poquito desde esa experiencia, aparte de conocer a esta señora, que era encantadora, pues también, como no, pues nos vinimos cargaditas de cosas. Yo, en concreto, he comprado estas cositas de aquí. Algunas son para mí y otras son para regalos. Vamos a empezar por los papeles. Bueno, yo compré este de Mintai, una colección muy bonita, es para un regalo, una chica, una scrapera que cumple años próximamente. Por eso no voy a abrir los papeles porque no son para mí. Pero bueno, lleva una hojita de die-cuts y este tipo de diseños. El papel que se ve por detrás, unas tarjetas. Se trata de la colección All Menor, 240 gramos, es el gramaje del papel, el tamaño 30,5 x 30,5, es decir, 12 pulgadas. Y bueno, pues aquí están las hojitas, con su aire vintage, rococó, xavi chic, espero que le guste mucho. El otro papel, este ya, la otra colección de papeles, ya sí es para mí, es de Ave Studio. Tenía muchas ganas de comprar papeles de Ave Studio, así que los encontré allí, tenía muy buenos precios. Y dije, bueno, pues vamos a probar Ave Studio. Esto sí lo voy a abrir, puesto que lo voy a utilizar yo. Son papeles a doble cara. La primera lleva estos tag y estos recortables, corazoncitos y círculos, están muy alegres, muy llamativos. Otra hojita. Tonos verdes. La parte de atrás, un estampado muy, muy llamativo. Me encanta. Con este aire, mix media, incorpora en el diseño puntillas, ganchillo, crochet y otros elementos que parecieran hilos. Estos elementos como hilos, manchas, creo que es muy bonito. Eso también me parece preciosa. Y la parte de atrás, igual. Este elemento aquí, de crochet, puntilla, elementos cosidos en la impresión. Con un poco de aire de denim. Y la parte de atrás, también un estampado floral, bastante impresionante. Más convencional, eso sí. Pero bueno, es el contraste. Esta hoja está preciosa. En tonos verdes, blancos, negros. Esto también me encanta. Esta especie de bosque impresionista, con vendas, me gusta muchísimo. Y otra, bueno, pues recortable de florecitas. Desde luego me gusta este. Algunas hojas te ponen en el compromiso, porque te gustan las dos caras. Esta también está súper bonita. Con su puntilla. Y la parte de atrás, los mismos tonos verdes. Y otra, incorpora una especie de elementos de pan de oro, vendas. Esta me gusta mucho. Y aquí sí tengo problema, porque la parte de atrás también me gusta mucho. Quizá debía haber comprado dos, para no tener que elegir. Pero bueno, pues esta colección, yo no la vi. Acabo de abrirla con vosotros. Me ha gustado mucho. Nueve hojas. Dieciocho diseños. Doscientos cincuenta gramos. Libres de ácido. Tamaño, doce por doce. Pues muy bien, estoy encantada. Con estos papeles de al estudio. Voy a regalar también este glitter, esta pasta de textura con efecto holográfico transparente de Cadence. Yo ya la he utilizado. Los resultados son absolutamente estelleantes. Locos y espectaculares. A mí me gusta muchísimo. Aplicada con un stencil. Hace un efecto, pero brilli, brilli total. Espero que le guste a mi amiga. Este stencil pequeñito, con la palabra Love, irá también en el regalo. Por lo tanto, querida amiga, este tú no lo verás hasta que te llegue, pero este será su regalito de cumpleaños junto con otras chucherías que te tengo preparadas. Y ya, pues claro, si es que era la marca Cadence. Y a mí Cadence me encanta. ¿Cómo no iba yo a traerme cositas de Cadence? Bueno, esto no es de Cadence. Es Acrylex. Es la pasta flexible. Pasta de modelar flexible. Había dos tamaños. Este que tiene 500 gramos y uno de 250 miligramos. En verdad merecía la pena, por apenas menos de un euro más, traerse el tamaño grande. Porque así nos dura bastante más. Lo utilizaré para proyectitos que pienso combinar con AVE Studio. La idea es, por ejemplo, crear con moldes, con algunos moldes blondes semejantes a esta, con esta pasta flexible. Y luego, con estos colores, que creo que combinan bastante bien, sobre todo este y este otro fucsia que le pone un tono más dinámico, pues pintar esa pasta de textura y luego crear relieves en estos papeles. Así que aquí ya tengo algunas ideas. Se trata de Mix Media Ink Spray. De dos tonos. Estos son los tonos. Un producto, que es un glitter de los híbridos, que según me describió la dueña de la tienda, había visto un vídeo donde lo aplicaban en unas zapatillas y quedaba absolutamente llamativo, como brillo total en negro. Habrá que probarlo. Había varios colores. Yo elegí el negro. Así que, Hybrid Glitter, de Cadence, en el color negro. Como próximamente voy a hacer una excursión a Madrid y creo que compraré más cosas, no quise abusar, pero me encantó la tienda. Tiene muy buenos precios. Era un trato absolutamente personalizado. Un asesoramiento fenomenal y fue una experiencia muy buena con estas dos amigas. Además, como mi amiga Eva controla bastante de todos estos materiales, pues tenía dos personas a las que preguntarle a la dueña de la tienda y a Eva. Así que, elegí estos colores de Cadence, de la marca Dora. Elegí un tono como azul petróleo. No se puede apreciar bien el color. Un color, una especie de color moradito, un verde hoja y un color, pues, naranja cobre. Así que, estos son los tonos de Cadence. Y, bueno, después de charlar un ratito con ella, compartir impresiones, nos regaló a cada una estos recortables. Y, en fin, pues, esa fue la excursión a la tienda Crea Tus Manualidades. Una buena experiencia. Una tienda que tenemos cerca de Murcia. Esos pequeños comercios familiares que hay que apoyar, porque estamos pasando una época muy dura y muy difícil. Que sostienen a una familia, que dan trabajo a una familia. Tiendas que se gestionan con todo el cariño y con toda la ilusión del mundo. Así que, desde aquí, si puedo contribuir con una gotita de arena a que apoyemos a las pequeñas tiendas de scrap y a los pequeños negocios familiares. Pues nada, nada más. Aquí me quedo con todas las cositas de Cadence. Pensando en qué proyectos voy a hacer, en cómo me voy a volver loca con el mix media y con todos estos papelitos tan chulos de AVE Studio. Y con la esperanza de que mi amiga le gusten mucho, mucho sus regalos. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, pues puedes darle like. No cuesta nada. Suscribirte en el caso de que no lo estés. Y si es que quieres estar al tanto de estas y otras novedades, pues activar la campanilla de notificaciones. Muchas gracias por vuestro apoyo. Como siempre, nos vemos pronto. Chao, chao. Besitos. Adiós.